La ciudad de Villa Ayer, República del Paraguay, es los 17 días del mes de febrero del año 2021, siendo las 11 horas con 2 minutos, estando presentes en la sala reunión de los miembros del Tribunal de Apelación, abogados Juan Carlos Romero y el abogado Cristian Bernal. Para proceder al sorteo correspondiente en la causa caratulada, recusación planteada por el señor Emilio Benítez en la acumulación de la causa Oscar Núñez y otros sobre lesión de confianza y otros, número 30-2014, y Oscar Bernancio y otros sobre lesión de confianza, número 74-2014. Estando conformado el Tribunal de Apelación con los magistrados abogados Juan Carlos Romero, abogado Cristian Bernal y la abogada María Elena Mesa. Dejando constancia que el número 1 corresponde a la abogada Juan Carlos Romero, la segunda aulilla al doctor Cristian Bernal y el tercero a la doctora María Elena Mesa. Miembro propinante, número 1, correspondiente al doctor Juan Carlos Olmedo. Número 3, la doctora María Elena Mesa. Y el número 2, el doctor Cristian Bernal. Con lo que sea, por terminado el presente acto, siendo las 11 horas con 4 minutos.